Y esto está de la siguiente manera, el equipo amarillo logró ganar en cuatro ocasiones y el equipo verde logró ganar cinco ocasiones. Por lo tanto, el punto grupal es para el equipo verde. Y esto, y esto. Dice la negra, nunca me había sentido tan querida. No, porque es que nosotros ya vimos que con él se ganaron. Dicimos que ella era, o sea, no me creía así, pero yo le dije a ti, porque es más o menos seguro. Entonces, pero ahí se quería meter allá, entonces yo le dije que yo me metía. Pero en el barrio no me golpeé. El problema fue cuando yo, por no ir a dar la vuelta ahí, yo no sé si usted vio, pero yo no quise dar la vuelta, sino que yo de repente brinqué. Entonces, como el bajón, me hizo débil en las piernas y ahí fue donde estaba. Ajá, cabal. Yo por eso le dije que mejor que sea bajando allá, porque yo sé que el bajón ese, con el cansancio, el mareo y todo. Y fue algo que le pasó a lo gordito que se quebró también aquel día. Chubar también, que también a él, oí que medio se debilitó, porque cuando uno ya viene cansado, los pies se debilitan. Pero, punto grupal para T-Roy. Y eso se pone 1 a 0 global. 1 a 0 global. ¿Quién lleva ese punto? El global. Ok. Siguiente juego, por favor. El barril con lodo. ¿Cuál? El barril con lodo. Barril. Con lodo. ¿Barril o barra? Barril, sí. ¿Barril o barra? Sí, barril. ¿Barril o barra? Sí. Ah, barra con lodo. Oh, wow. Ok. Ahora nos vamos a trasladar a nuestro siguiente set de juego allá, porque allá vamos a competir. Si tienen sombrero o tienen gorra, les recomiendo que lo lleven, porque allá está perro el sol. Yo sí llevo mi sombrerito. Ok, ahí está perro. Y si quieren llevar agua, lleven. Y si no, piden la guantera a la Jenny que le lleve. ¿Para de este lado vamos? Ok, sí, al otro lado. Allá se va a desarrollar el siguiente juego. Ok. Ay, Dios mío. Llámame, me lo voy a enterar a la gallicana. ¡Me salva! Pues en la gallicana. A la Lidia, a la Lidia. ¿Qué nada? A la Lidia. Le costaría que fuera yo el barril. Le diría que no. A la Lidia, ayer la vino a buscar el tamalero. Le hable. Sí. Le pregúntalo a la... Ok. Vamos a ver. El amor no nos impide en el amor rival. No me toque. Gracias. Listo. Ok. Ok, la barra. Ahí viene. Ok. Vamos a ver. Este juego consiste en lo siguiente. Esto es completamente individual. Y consiste de la siguiente manera. Van a subir en aquella escalera. Todos. Los 17 del equipo verde y los 17 del equipo amarillo. Van a subir a la escalera aquella. Aquella. Luego, esta barra va a estar en la parte de arriba. De allí se van a agarrar. Y tienen que pasar hasta acá, hasta la siguiente escalera. Nada más. Suspendida de los brazos. Y moviendo o haciendo saltitos para lograr llegar hasta este extremo. Ok. Muchos saben cómo es. Otros no saben cómo es esto. Hay dos opciones nomás. Pasar o caer al lodo. De preferencia a su herencia. Si van a caer y sienten que no llegan. Caigan de la orilla para allá. Porque si caen aquí está más duro. Y puede que se doblen un pie. Así que si van a caer mejor caigan de una vez en el lodo. Y no pasa nada. En el lodo no les va a pasar nada. Porque está grueso de lodo. Así que. Y está bien, bien supervisado por Tico y la Bella. Ahí creo que hasta los bichitos perdidos los van a encontrar. Oiga, oiga, oiga. Oiga, oiga. Papá. Oiga. Aquí en la una vez. Aquí en la una. Qué oso. De qué? Qué oso. De qué? Qué oso. No, dice, pero cuando los dos están ahí solitos. No, ahí no es cierto. Bueno, entonces. Cero reclamo. No. Gracias. No, yo ninguna de las dos. No se peleen. 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 Va, entonces necesito a los dos capitanes, por favor. Capitanes. Los capitanes. Dos capitanes. Vaya. Vamos a ver quién va a iniciar. Para ir así como parejo vamos a empezar. Uno y uno y uno y uno de cada equipo. Ahí ella va a llevar la puntuación. Diecisiete, va. Sí. Solo dos. Dos aquí. Pero voy a agregar a la otra página. Ok. Aquí atrás. Ok. Va, entonces son diecisiete integrantes. Diecisiete personas que van a pasar por equipo. Así que vamos a ver quién va a pasar primero. Y luego continúa el otro. Aquí tenemos la moneda de la suerte. Digan ustedes, caro, corona. Corona. Cae, corona. Así que, tico, usted decide si empiezan ustedes o empiezan ellos. Empiezan ellos. Empiezan ellos. Ok. Esto está así. Choco. Esto está así de simple. Pero muy simple. El equipo que logre pasar más integrantes sin caer al lodo. Se lleva el punto global. O sea que si el equipo verde hace diez que pasan limpios. Y el equipo amarillo pasan doce. Entonces esto se va a empezar uno a uno global. Porque van a ir empatados ya en punto global. Así que, si el equipo amarillo pierde esta competición. Se van abajo dos a cero global. Así que, atención, por favor. ¡Vamos, chéle! ¡Aquí tú, chéle! ¡Vamos! Verdes. No te dejes ir. ¡Salud! ¡Ya salen! ¿En qué equipo anda la yo, chéle? ¿El teléfono aquel otro? ¿El ocre? En el kia estaba. En el kia. Vaya. Vamos a comenzar. ¡Déjale, fe! Vamos a comenzar. ¡No te dejes ir! ¡No te dejes ir! ¡Llega, chéle! ¡Llega, por qué llegaste! ¡Ja! ¡Como que no va a chéle! Entonces la pasa a chéle riéndose. ¡Y! ¡Y! ¡Comenzamos ya! ¡Vamos, chéle! 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 ya te va a llenar vos también ok entonces ya está la piscina y puede ir a lavar claro vaya equipo verde lo que yo pensativo como que dice aquí me voy a enlodar porque qué golpe que un zapato boom el mejor golpe que he visto porque cayó de espalda noche y vaya vamos a ver el siguiente competidor bomba chistín ok si lo monto solo que lo mueve se va a poner liso si le echan tierra igual se va a poner liso si le llenan de lodo se va a poner peor así que vean ustedes qué hacen este punto estudio en su marca listo seguro seguro y bueno y y y y y punto verde ok ok no es que aquí todos van a pasar aquí no se trata a cualquiera va aquí no manda nadie aquí el que diga yo voy yo voy cualquiera que logre pasar de verdad o gozo para que levante la moral de tu equipo papá es uno que sea seguro y aquí todos van a pasar aquí no importa nada aquí no importa nada aquí todos van a pasar vaya siguiente kilo seguro y esto comienza y lo que esto va 11 con la ventaja para el equipo verde vamos a ver bail el mister guija